Libre soy, libre soy, libre soy, libre soy No puedo ocultarlo más, libre soy, libre soy Libre soy, libre soy, libre soy No puedo ocultarlo más Libre soy, no puedo ocultarlo más Me quedo aquí Libre soy, libre soy, libre soy No puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy No puedo ocultarlo más Libre soy Libre soy